Hay 40 millones de mexicanos viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos, miles de poblanos y de todos los estados de nuestro país, héroes, heroínas que en los momentos más difíciles por los que ha atravesado nuestro país, sobre todo por la pandemia, no dejaron en el abandono a sus familiares, no dejaron de enviar recursos para fortalecer la economía popular y que no se agravara la crisis de bienestar social.